Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Civilization, civilization, civilización, civilize, civilize, civilize. Civilizar, civilized, civilized, civilizado. Ahora repasemos la lección. Civilization, civilization, civilized, civilized, civilizado. Civilization, civilized, 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 civilize, civilized, 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 civil